1500 escalones, como estuvo? 1500 escalones para llegar a la torre Eiffel, vien ahi! Bueno, estamos a punto de subir a la torre Eiffel y muchos se preguntan cómo es esta experiencia, si vale la pena, si es tan hermoso como todo el mundo dice, así que en este video vamos a averiguarlo y seguramente va a ser muy, muy divertido. La torre Eiffel es el monumento más importante de acá de París y es el que atrae más turistas año a año y bueno, nosotros estamos de viaje por acá por París y dijimos, tenemos que ir a la torre Eiffel, así que eso estamos haciendo en este día, estamos viajando con mi hermano, con mis abuelos que están ahí atrás, que me están llamando. Muchos hoy en día disfrutamos de venir y ver la torre Eiffel, pero en su momento iba a ser solamente para una exposición temporal, o sea, iba a estar por acá un rato o unos días y le iban a sacar, pero bueno, fue algo que tanto gustó a la gente que decidieron dejarlo y bueno, hoy es uno de los lugares más visitados de París y de toda Europa. Tata, te voy a contar un dato que te va a gustar mucho de la torre Eiffel. ¿Sabías que Hitler, o sea, durante el nazismo intentó subir a la torre? O sea, vino a París, pero le cortaron los cables del ascensor para que no subiera? Se quedó sin conocer la torre Eiffel. ¿Cómo caminando? No, 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 no quiso, no quiso subir las esjaleras. Bueno, yo la subo. ¿Vos la subiste a esa esjalera, te da? Vamos a ver. No, no, no. Pero tenemos tickets para hacerlo con el ascensor. Ay, no. Es hot. ¿Ustedes van por el ascensor? Yo voy por la escalera. Ah, bueno, está. Si te van acá. ¿Voy a ir? No, no. No, no. No, no. Para subir a la torre hay que hacer, bueno, obviamente tener tickets y hay que hacer una fila que es bastante interesante. Va a estar unos minutos acá probablemente. Y después luego subir por un ascensor que va por acá y arriba de la torre. Hay tres tipos de tickets diferentes que recomendamos que siempre lo saquen con anticipación porque es el lugar más visitado de París y se pueden quedar sin tickets si no lo sacan con tiempo que lo pueden sacar en la página oficial de la torre Eiffel. Número uno, para ir a la segunda planta que es exactamente lo que ven acá arriba mío. Número dos, con acceso a la tercera planta que es la parte más alta de la torre. Y número tres, acceso a la tercera planta pero además te dan una copita de champagne arriba. Así que esa es la que elegimos nosotros y que vamos a estar usando hoy. Si viene a la torre no hagan como mi abuelo que no se abrigó, está muy desabrigado y tiene mucho frío. Esperá que lo voy a filmar así se ve el frío que tiene. Ya no quiero aparecer. No, ahora se hace que no tiene frío. Bueno, más o menos tuvimos aproximadamente una hora de fila desde que hicimos la primer fila como para entrar a la zona de la torre y ahora para subir el ascensor. Así que vengan con tiempo, no lleguen sobre la hora de entrada porque nosotros teníamos hora para las once y media y llegamos acá a las once y cuarto más o menos de la mañana obviamente. Y si llegas muy justo sobre la hora puedes llegar a pasar de que te quedes afuera porque hay mucha fila y capaz que no te da para llegar en tu horario. Así que no se duerman con el tema tiempo. Bueno, ya estamos dentro del ascensor y obviamente intentan optimizar lo mayor posible los espacios. Veinte, treinta personas acá. Yo quisiera estar allá. Ahora vamos a subir al tercer piso. Estamos en el segundo. El tercer piso es una aventura, una travesía que no todo el mundo se anima a hacer. A mis abuelos los traje obligados porque no pueden venir a la torre y feri y no verlos del punto más alto. Así que yo ya le prometí a mi abuela que si le viene algo la bajo enseguida. Está medio nerviosa. Mirá cómo se va a dar la mano. Ustedes duelen tranquilos que van seguros conmigo. Estamos en el tope máximo acá de la Torre Eiffel y la verdad que las vistas son espectaculares. Y sí, apenas subís da un poquito de miedo. Me voy a alejar acá que están haciendo mucho ruido. Y apenas subís sí da un poquito de miedo pero después te acostumbras, al toque te acostumbras. ¿Cómo estás acá arriba, Tota? Esto es un lujo, muchachos. Esto es lindo, eh. Esto es adrenalina. ¿Qué pasa? Lo que te he no me preguntar por qué han escrito por qué han registró en estos lugares. ¿Vas a ello? No, no, no. Lo que te informaron. No, no. No. No, no, no. bueno estamos bajando porque el frío y arriba es insoportable con las manos heladas y la nariz ahora no se nota muy bien pero me había quedado como hasta roja de tanto frío acá adentro está calentito y también hay lindas vistas desde acá adentro está bueno unos escalones más abajo hay un lugar que es cerrado y no sufrís tanto digamos bueno vamos a bajar vamos a bajar porque mi abuelo tiene miedo por acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los precios son muy altos así que probablemente vamos a bajar y comer algo abajo. Bueno, este es un excelente spot que mucha gente viene a hacerse la fotito en frente a la Torre Eiffel, así que les doy el pique ya en los jardines del trocadero o en el palacio del trocadero, en este punto lo van a encontrar en Google Maps. Van a tener este punto donde las fotos salen excelentes y mucha gente viene acá a sacarse la foto. Si vienen acá a París y a muchos lugares de Europa tengan cuidado porque hay unas personas haciendo como que una especie de apuesta, o sea como que te invitan a jugar a este jueguito de los vasos. Quedan moviendo los vasos y hay una pelotita adentro y están jugando tanto ellos como con más actores, o sea que son gente que está con ellos obviamente. Así que si vienen no jueguen a esto porque es una estafa y bueno ellos te incitan a jugar, entre ellos juegan y hacen como que ganan y están actuando. Así que tengan cuidado con este tipo de estafas que se hacen muy seguido acá en estas ciudades turísticas. Después hay uno jugando un pozo returbido. Estábamos acá hablando con el Manu, que si vienen a este lugar tienen que tener mucho cuidado acá en jardines de... La gente trama algo. La gente trama algo acá, en jardines de trocadero. Este es un punto muy turístico, todo el mundo viene a sacarse la foto con la Torre Eiffel. Y recién estábamos sacándonos fotos y unos se nos pusieron atrás y empezaron a señalar la cámara y eso, o sea... Y hablarnos. Y hablarnos. No sé qué nos decían. No sé qué nos decían. Pero ni a veces hablamos. Pero fue medio turbio igual en el momento. O sea, no lo están haciendo con un tono amigable. Entonces está... Tener ahí como que recaudos cuando vengan. Recaudos es la palabra, ¿no? O sea, tener cuidado, no sé, ni idea. Como que cuídense. Y mirá qué lindo fondo ahí con la Torre Eiffel. Estás arruñando la foto a la chica. Ah, perdón. Y lo que puedo hacer también es ponerme como que... Así, tipo, para la portada, ¿viste? Como... Diferentes caras que sirvan para la portada, tipo... Ahí para la roja. ¿Entendés? ¿Cómo va? ¿Estoy bien? España. España humo. Bueno, ya nos fuimos de la zona de la Torre Eiffel. Estuvimos paseando un poco más. Fuimos de compras. París. No bueno en precios para ir de compras. Lo que sí tiene interesante es que hay mucha variedad de productos. Entonces, si planeás ir a un destino como parís de compras, puedes llegar a ser una buena opción. Ahora nos estamos yendo a nuestra habitación, a nuestro apartamento. Pero quédense ahí, ya estamos por terminar, pero quédense ahí porque vamos a probar macarrones. ¿La parte más importante del video se viene ahora? ¿No? Sí. Se viene la parte más importante del video, vamos a probar macarrones. Mi abuelo va a probar macarrones por primera vez. Quédense ahí, porque llega el momento decisivo. ¿Los macarrones valen la pena o no valen la pena? Sí. ¿Sí? Sí. Si seguís charlando y no me vas a dar nada. Bueno, ¿esto cómo se llama? Macarrones se llaman. Esto se llama macarrones. Bueno, el macarrón ese que... El verde, el verde ese. Voy a agarrar el verde que es el preferido que nunca lo comí. Es el preferido de la floppy. La floppy. Pistacho. Vamos a probar el de pistacho, a ver ahí. Bueno, vamos a probar los macarrones. A ver. ¿Cómo está? Muy rico están. ¿Están buenos, en serio? ¿Qué gusto tiene? La verdad, tan espectacular. ¿A qué se parece? No sé, una masita. Para mí son masitas. ¿Y vos decís que vale la pena pagar como 4 dólares por cada uno de estos? Sí. O sea que los voy a comer yo y todos los que faltan acá los comiste vos, se ve. Ahora seguís comiendo el mío. Mucho, yo estoy. Vale la pena, sí. Vale la pena este... Comprarlos y pero sentarse a comer tranquilo. Yo me lo tomaría con... Con un whisky. Un whisky. Un whisky. Contigo con champagne. Un whiskycito. Un buen whisky. Y que lo vamos a comprar. De una. Así que bueno, desde acá vamos liqueando el video de hoy. Espero que les haya gustado. No, ahora nos vamos a comer unos macarrones con mi abuelo. Tranquilo, sin que nadie nos moleste. Tal cual, acá en París a disfrutar las últimas horas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario. Así YouTube se lo muestra a más personas. Y tal vez en algún momento hago plata con esto. En algún momento vamos... Va a hacer plata este muchachito. No, dijiste vamos a hacer plata. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos porque yo te voy a currar. Te voy a sacar un pesito, te voy a sacar. Yo después les paso el teléfono personal. El teléfono personal mío. Ahí va, lo dejamos anotado abajo en la descripción. Un abrazo, un gusto grande a todos los que me están escuchando y los que me van a escuchar. Y fue un placer que me hayan escuchado y poder compartir con ustedes estos macarrones acá. Que los vamos a terminar ahora para ir a comprar de vuelta. Tal cual, nos vemos en Bélgica que es el siguiente video. Y como siempre, vamos arriba. A las órdenes. Hola viajeros, hola viajeras. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta travesía. En algún lugar de esta pantalla vas a encontrar mis redes sociales, mis otros proyectos para que podamos estar más en contacto y todavía me conozcas un poquito más acerca de quién soy y lo que hago. También quiero invitarte a descargar mi guía gratuita de Indispensables para tu viaje. Un ebook que he diseñado con cosas que no pueden faltar en tu próxima travesía. Así que si estás interesado en tener esta checklist de artículos que no pueden faltar en tu viaje, te invito a ir a la descripción del video y ahí vas a encontrar el link de descarga. Así que seguirme en redes sociales, descarga el ebook, estemos en contacto y nos vemos en la siguiente travesía. Vamos arriba.